Buenos días. Hoy les estoy mandando su lectura en ciencia. Por favor, agarren sus libros de ciencia y pónganlo en la página 278. Vamos a comenzar. Cambios en el medio ambiente. Un medio ambiente está formado por todos los seres vivos y los objetos inertes de un lugar. Un medio ambiente puede cambiar con el tiempo. Un tipo de cambio es el cambio de estaciones. El verano puede ser caluroso. La primavera y el otoño pueden ser cálidos o frescos. El invierno puede ser frío. Las plantas y los animales se adaptan a los cambios en el medio ambiente que habitan. Adaptar significa cambiar. Al adaptarse, las plantas y los animales pueden sobrevivir. Por favor, marca qué significa adaptar. Próxima página. El bisonte. El bisonte vive en la prada. Come pasto. El pasto crece durante los meses cálidos. El bisonte puede encontrar alimento fácilmente. En invierno, el pasto deja de crecer. Es probable que el bisonte no pueda encontrar alimento fácilmente. Es probable que deba cavar a través de la nieve para encontrar pasto para comer. Es probable que el bisonte no puede encontrar alimento durante el invierno. Este es un bisonte. También nosotros le llamamos búfalo. La pradera puede ser muy fría en invierno. Al bisonte le crece una gruesa capa de pelo. La capa le permite mantenerse abrigado. Cuando llegan los meses cálidos, pierde la capa gruesa. El bisonte pierde su capa gruesa en primavera. Fíjate lo que es, que es lo que pierde. Los animales necesitan obtener agua del medio ambiente. Animales en movimiento. Los animales responden a los cambios de estaciones de distintas maneras. Algunos animales migran cuando las estaciones cambian. Migrar significa moverse. A ver, márcale aquí también. Algunos lugares reciben muy poca lluvia durante una parte del año. Los charcos se pueden secar en las temporadas de sequía. Los animales necesitan agua. Algunos migran para encontrar agua. En algunos lugares, los inviernos son muy fríos. Algunos animales migran hacia lugares más cálidos cuando comienza a ser frío. Estos no los tienes que hacer. Pájaros y mariposas. Muchos tipos de animales migran. Migran algunos pájaros, insectos y animales marinos. Migran algunos pájaros, insectos y animales marinos, como la ballena gris. Las grullas blancas son pájaros que migran. Algunas grullas blancas migran de Canadá a Texas en otoño. Texas es mucho más cálido en invierno que Canadá. En primavera, las grullas blancas se van de Texas. Regresan a Canadá. Las mariposas monarcas son insectos que migran. Migran hacia el sur cuando comienza a ser frío en el norte. Regresan al norte cuando vuelve a ser calor. Si has hecho esto, está bien, pero no lo tienes que hacer. Animales en estado de reposo. Estas marmotas americanas duermen durante el invierno. Este oso negro duerme durante el invierno también. Algunos animales migran hacia lugares más cálidas cuando comienza a ser frío. Algunos animales hibernan durante el invierno. Hibernar significa pasar todo el invierno durmiendo o descansando. También, fíjate, que le vayas a rayar aquí abajo. Los erizos y las marmotas americanas hibernan. Duermen durante todo el invierno. Algunos murciélagos también hibernan. Los animales no usan mucha energía cuando duermen. Pero eso no necesitan, por eso, no necesitan alimento ni agua mientras hibernan. Otros animales también duermen durante el invierno. A veces se despiertan en los días de invierno más cálidos. Los osos y los mapaches son animales que duermen en invierno. Todos los años, algunos árboles pierden sus hojas y permanecen en letargo durante los meses fríos. Aquí es donde no tiene hojas porque hace frío y luego acá es en el invierno, en el verano. Plantas en estado de reposo. Al igual que los animales, las plantas también se adaptan a su medio ambiente. Algunas plantas entran en letargo cuando comienzan a ser frío. Letargo significa inactivo, en estado latente o de descanso o reposo. ¿Qué significa letargo? Algunos tipos de árboles pierden sus hojas en otoño. Sin hojas, el árbol no puede producir alimento. El árbol no crece. El árbol está en estado de letargo. Cuando comienza a hacer calor, el árbol le crecen hojas nuevas. Las hojas producen alimento para el árbol. El árbol vuelve a crecer. Muchas plantas crecen de las semillas. Las semillas pueden estar en el suelo un largo tiempo. No crecen. Las semillas están en estado de letargo. Si reciben agua y hace calor, pueden empezar a crecer. No tienen que hacer esto. Bueno, ya leí todo lo que tenían que leer. Leanlo dos, tres, cuatro veces. Y luego les voy a mandar preguntas. Ok. Bye.